Un reciente diagnóstico aplicado desde el área de acción social de la UCR buscó conocer y visibilizar las diversas situaciones socioeconómicas que enfrentan los territorios campesinos, costeros, transfronterizos e indígenas del país en el contexto de la pandemia. Para esto, entre marzo y agosto del 2020, se consultó a 105 personas, donde cerca de tres cuartas partes eran mujeres provenientes de 25 cantones. Según los resultados del diagnóstico, 78% de las familias tuvo afectaciones laborales, ya sea por pérdida total o parcial del empleo, y un 71% sufrió de reducción salarial. Vemos como hay una percepción de parte de la gente de que hay un abandono estatal muy fuerte, que ha sido desde hace muchos años, que ha sido histórico y que con la pandemia se recrudece. En el caso de las mujeres consultadas, 62,2% se encontraba sin trabajo remunerado para ese momento y en su mayoría se dedican a trabajos domésticos. Por otra parte, 75% de los encuestados dijo vivir con al menos una persona menor de edad, por lo que muchas de estas mujeres también han tenido que asumir un apoyo formativo. Pues las colocan un lugar también de vulnerabilidad particular, ¿verdad? Donde asumen no solamente todo el tema que ya estaban asumiendo dentro de los hogares de cuido, ¿verdad? De sostener la casa día a día, sino también empiezan a ser profesoras, porque los chiquitos están en la casa recibiendo las clases o las guías del MEP. Además de la aplicación del diagnóstico, se llevaron a cabo otras acciones como conversatorios y la creación de materiales para dar una mayor divulgación a esta problemática. Elaboramos infografías, elaboramos también cápsulas de audio y de video y finalmente se realizó una radionovela que se llama El Frijolar, que tiene seis capítulos y que es una forma también de compartir y de devolver todo eso que ellos y ellas también nos compartieron en ese proceso. Para las coordinadoras, los datos arrojados por este estudio también permitirán replantear los objetivos de algunos proyectos de acción social que se ejecutan en estas zonas, con el fin de inclinarse hacia las necesidades más urgentes.